Llevo a la materia sanitaria, a ver, hace dos meses aproximadamente que están pidiendo la cuarentena para la comuna de Talcahuano. ¿Cómo ven el panorama hoy acá en la comuna de Puerto? A ver, el panorama yo creo que es mucho más negro de lo que veíamos hace dos meses atrás. Tenemos un alto número de contagios, nosotros estábamos pidiendo cuarentena con 100 casos activos. Hoy día tenemos 217 casos activos, que a la corrección deberían ser 219, porque hay personas que dan cambios de domicilio, de residencia, por lo tanto deberían ser 219. Personas, perdón, son 219 activos, con las correcciones deberían ser 221. Hoy día seguimos siendo la comuna con mayores casos activos y por eso hemos solicitado ayer, como Consejo Municipal, enviando una carta al Presidente de la República, solicitando la dictación de una cuarentena para la comuna de Talcahuano y también, si es que esto no fuera posible, un cordón sanitario. Es por eso que reiteramos este llamado a la autoridad sanitaria. Nosotros sabemos que esto está en evaluación. Tuve la conversación en todos estos días con el Ministro de Salud, Enrique París, con quien nos hemos estado contactando y quien me ha señalado que esto está en evaluación por parte de un comité de expertos, que es el que define la aplicación de medidas restrictivas, pero nosotros volvemos a insistir. Hemos sido la única comuna que ha sostenido esta última semana el aumento de contagios y a diferencia de lo que ocurrió con otras comunas que han ido bajando, sin embargo Talcahuano sigue subiendo y es por eso que también no solo hacemos el llamado al Gobierno a aplicar cuarentena o alguna otra medida restrictiva, sino que también a las personas a quedarse en su casa y a planificar su salida. No es necesario ir al supermercado tres o cuatro veces a la semana. Vayan una vez a la semana. Si pueden ir una vez cada dos semanas, háganlo. Planifiquen la salida, evitemos la aglomeración de público y reduzcamos la movilidad. Y en ese sentido también hacer un llamado a las empresas, porque parece que se ha vuelto la normalidad en muchas de las empresas y uno lo puede ver durante las mañanas y las tardes también cuando vemos gran congestión de vehículos en diversas arterias que vienen hacia Talcahuano, pero también vemos otras tantas arterias llenas de vehículos cuando empieza acá en la tarde y empiezan a retornar a sus lugares de domicilio en otras comunas. Y eso ha generado también una importante preocupación. Es por eso que el llamado también a las empresas a tomar turnos éticos, a fortalecer el teletrabajo y de esta manera evitar la movilidad en la comuna y también el riesgo de contagio en las empresas.